Aunque los casos de vertimiento de sustancias químicas al río Medellín se han reducido, este año el área metropolitana continúa con la vigilancia. El tema aún preocupa a la autoridad ambiental que ha sancionado a dos empresas este año. De acuerdo con la vigilancia que viene realizando el área metropolitana al río Medellín y sus posibles afectaciones ambientales por vertimientos de químicos o sustancias ajenas, se han identificado ocho casos en lo que va corrido del año. En el 2017 registramos 229 eventos de color. A la fecha, en lo que va corrido del 2021, llevamos ocho eventos de color. Cada mes se realizan cerca de 360 visitas de vigilancia al río Medellín y quebradas aledañas. Cuando encontramos denuncias asociadas a ellas, hemos trabajado de forma articulada en algunos casos con empresas públicas de Medellín y con algunas secretarías de los municipios adscritos al área metropolitana. Son considerados elementos contaminantes la espuma, los colorantes y los olores fuertes provenientes de químicos. En los últimos meses han sido sancionadas dos empresas por vertimientos al río Medellín. En los últimos meses han sido sancionadas dos empresas por vertimientos al río Medellín.